En el interior de una vivienda ubicada en la ciudadela San Marcos de Puerto Viejo fueron hallados la noche de este martes los cuerpos de una mujer de 76 años y a pocos metros el de su hijo de 45. Ambos fueron asesinados a tiros, según lo informó la policía. En la sala, casi en el centro, estamos realizando ahorita la explotación del sitio y estamos dando a conocer al resto de unidades ciertas características de los posibles responsables para tratar de dar con la localización y captura de los mismos. El jefe de la policía, Jaime Salazar, indicó que se investigan las causas de este doble crimen para localizar a los responsables. Sabemos que escaparon en una motocicleta, la cual tratamos de verificar por cámaras y explotación del sitio para ver qué características tenían. Los residentes del sector están consternados y cuentan que días atrás las mascotas de las víctimas fueron atacadas. Hace unos ocho días estuvimos aquí donde la señora y nos comentó que le habían envenenado los perros. Ante ayer, llegó sorpresa que mis perros también me lo envenenan. Yo dije, ¿será que nos quieren robar? Un acto que lamentaba, porque imagínense haber matado a madre e hijo, ¿no? Entonces, ya no estamos seguros en este tiempo ni en nuestra propia casa. Hay que dormir con un ojo abierto y uno cerrado. Los cuerpos de los oxisos fueron llevados al centro forense de Manta para la autoxia. ¡Gracias!